Sobre el mediodía de este martes 21 de febrero se registró un nuevo atentado sicarial en la ciudad de Barranca Bermeja, esta vez en el sector de Paso Nivel. Según testigos, un hombre fue atacado con arma de fuego y quedó gravemente herido en el lugar de los hechos. La víctima fue traslada a urgencias a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica. Según testigos, esta persona transportaba a una menor de edad y una mujer cuando sujetos los interceptaron. La persona fue identificada como Javier Correa. Fuentes cercanas informan que estaría luchando por su vida. Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos para iniciar la investigación y determinar las posibles causas del ataque. La comunidad atemorizada cuenta que este hecho fue realizado en medio de personas que se encontraban en el semáforo en rojo. Lamentablemente, este suceso se suma a la larga lista de violencia que ha venido sucediendo en la ciudad en los últimos meses. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que se mantenga en alerta y colabore con información que pueda ayudar a esclarecer estos casos. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado frente a este hecho de sicariato.